Estoy para recordarles una buena noticia que dábamos hace algunos días y que les voy a pedir que me acompañen desde el viernes en esta aventura. Este programa ha llegado a un acuerdo con la FAO, Programa Mundial de Alimentos, para la transmisión de cinco programas a Hambre Cero TV. Vamos a tener cinco programas que vamos a hacer con jóvenes. Cada viernes a las 11 de la mañana el programa va a ser completo con ellos. Estos jóvenes que han sido seleccionados, 30 jóvenes y que voy a estar difundiendo sus nombres en redes sociales y vamos a estar muy activos con ellos, fueron seleccionados después de un trabajo que se hizo de formación con jóvenes de distintos puntos del país. Se presentaron unos 150 y después vinieron los talleres y yo estuve en dos oportunidades porque habían dos grupos. Y la verdad es que son jóvenes profesionales, hay ingenieros, hay académicos, hay abogados, hay de distintos puntos del país y de hecho la muestra que ha quedado seleccionada es representativa del territorio nacional. Vamos a hablar de los alimentos, vamos a hablar de las desigualdades, vamos a hablar del acceso a los alimentos, vamos a hablar de los desperdicios, de la cultura, del desperdicio de alimentos en América Latina y en el mundo entero, pero básicamente también en nuestro país. Es de alguna manera lo que ha pretendido la FAO, que es impulsar una nueva cultura con respecto a los alimentos y se tiene una meta, Hambre Cero, que llega el momento en que nadie en el mundo pase a hambre, tomando en cuenta que hay tantas cosas que votamos. Yo estuve con Guadalupe Valdés, que es la embajadora de la FAO para América Latina y el Caribe, y estuvo en este programa cuando vino y hablamos de lo que sería ese proyecto, que para mí, por supuesto, es un honor acoger en este programa. Vamos a recordar un poquito de lo que nos decía Guadalupe. Bueno, para la invitación de Erradicar el Hambre al 2030 es un planteamiento que significa que todos tenemos que trabajar juntos para que esto sea posible, pero el protagonismo lo tienen que tener los jóvenes. Esa es la generación Hambre Cero. Y por eso, desde la función como embajadora de buena voluntad para América Latina y el Caribe, Hambre Cero, estamos promoviendo los diálogos que se han realizado ya en varios países de la región, pero son diálogos con personas, en organizaciones, en los territorios. Y ahora estamos dando un paso para que esto se pueda realmente masificar a través de los medios de televisión, en este caso, a través de un programa que van a ser Diálogos Hambre Cero TV. Y para realizar esto, se trabajó con una convocatoria abierta a través de las redes sociales. Entonces, tuvimos la buena nueva de que se registraron 115 jóvenes de todo el país, no solamente del Gran Santo Domingo, pero también de otros países. Esos jóvenes, hubo una selección de los mismos. ¿Cuáles son los jóvenes que van a participar en los primeros, en los cinco programas que vamos a realizar a través de la cosa como es? Pero debemos decir que estos jóvenes tienen mucha calidad. Los 115 son de gran calidad, de gran potencial. Son jóvenes con maestría, jóvenes que cuando se les preguntó ¿Qué significa para ti como joven ser la generación Hambre Cero? Indicaron respuestas de calidad, sobre todo de contribuir con el desarrollo del país, con los cambios que requiere la sociedad, con el tema de la equidad. Y también se les preguntaba ¿Por qué quieren participar en los programas de Diálogo Hambre Cero TV? Y sus respuestas indicaban que es una vía, una forma para realmente expresar su pensamiento y su contribución al país. Y muchísimas gracias Edith por ser incluso no solamente el título de tu programa de la cosa como es, sino de abrir justamente el espacio para que estos jóvenes puedan tener esa oportunidad de ir desarrollándose y de expresar su pensamiento y su compromiso. Edith febles, la cosa como es. Así que como saben yo estoy feliz de poder compartir esta iniciativa. Estaremos trabajando, hemos estado trabajando durante todos estos días y procuraremos que sea un programa distinto. Mi rol básicamente es ser un enlace entre ellos, pero es un programa que van a realizar los jóvenes. Y bueno, han superado esto y sepan que ya es desde este viernes, mañana es Corpus Christi, o sea que es día festivo, no estaremos acá. El viernes nos estaremos encontrando con este programa y serán cinco semanas. Recibo a Alex Sánchez que estuvo recientemente en este programa. Es un activista político, nos contaba su experiencia, la experiencia que tuvo por ejemplo en los atentados de las Torres de Milas que fue probablemente uno de los escenarios que fue más de frente, le puso a los medios de comunicación estadounidenses. Él tiene la nacionalidad estadounidense, es dominicano de origen. Gracias por estar esta mañana. Muchas gracias por tenerlo una vez más en su programa. Y al igual que la embajadora en el segmento anterior, quiero felicitarle pues como presidente y director, nuestra función como presidente y director de la Fundación Alex Sánchez, a favor de la niñez, equidad de género. Mereces un aplauso, porque no solo es llegar, es extender esa varita mágica a aquellos que son parte de la sociedad dominicana, que nos puedan ayudar a preservar el desarrollo de una república libre y democrática. Te felicito una vez más. Bueno, muchísimas gracias. Has estado, bueno, Alex ha venido culminando el trabajo que había estado aquí en República Dominicana durante, ya lleva varias semanas aquí en el territorio dominicano. Sí, llevo desde el 2016 en el país, como bien sabes. Pero ya te marchas. Trabajé arduamente la campaña de mi mentora y jefa Hillary Clinton y estaba siendo considerado ser el próximo embajador de la República Dominicana. Eso no sucedió. Entonces decidimos hacer el trabajo que teníamos como propuesta, como embajador aquí en la República Dominicana, que era proteger los derechos de la niñez, de su gestación y trabajar arduamente lo que es equidad de género, algo que venimos haciendo desde el 2016. Tenemos un compromiso con instituciones que ya van a cumplir un siglo en el país, como la organización de Doña Chucha. Tenemos un evento, porque yo ya regreso a Nueva York la próxima semana, tengo seis meses en el país. Cuando regrese usted la invitada especial para volver de nuevo a casa, al hogar de Doña Chucha, un hogar que sitúa a 106 niñas huérfanas y la Fundación Alex Sánchez va a otorgar 10 ejemplares del Principito a esta organización, a su biblioteca. Y tenemos Mujeres de Éxitos, y gracias por acompañarme a Mujeres de Éxitos hace varias semanas, un evento patrocinado por la comunicadora María Fernández, muy prominente, al igual que usted. Y tenemos Mujeres de Éxitos que le van a leer a las niñas un párrafo o varias oraciones y le van a servir una nota motivacional. ¿Qué estamos haciendo a favor de equidad de género? Un buen ejemplo es el trabajo que estamos haciendo en la Liga de Béisbol, la Liga de Altagracia en Mallibrito, donde hemos podido dar a entender que es la única liga a nivel nacional que las niñas están jugando en el mismo terreno con los varones y han representado a la República Dominicana en ambas ocasiones, en Puerto Rico y en el estado de Nueva York, en Rochester, y han venido victoriosos, campeones incluso. Ha cautivado la atención de nuestra embajadora Bernstein y fuimos invitados a la embajada porque ella apoya esta iniciativa. Yo tengo 16 años en política, como abogador político de una comunidad afligida por la contaminación. Yo soy un producto de mujeres en política, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, la cual me lleva a ser delegado del Partido Demócrata y como miembro del Comité de Credenciales tuve el honor de poder votar por la primera mujer a aceptar la nominación de un partido mayoritario. En mi país nada más existen tres, que es republicano, demócrata e independiente. Y Kamaloni, que es la primera mujer que dirige el Comité de Finanzas en el Congreso, al igual que Nancy Pelosi. Entonces, yo tengo un gran compromiso con lo que es la mujer. Como delegado del Partido Demócrata también nos sentimos muy responsables de llevar la cantidad más alta de mujeres al Congreso y el Congreso más diverso en el 2018. Bueno, a mí me ven y agradezco, cosas que agradezco porque lo hacen sentir muchos dominicanos que residen en Estados Unidos. Algunos se han nacionalizado, tienen posibilidades de votar y hay mucha gente allá. Conozco gente que es activista, que ha trabajado duro por su comunidad y bueno, que incluso recientemente tuvo el honor de que me invitaran y verles. Me gustaría saber sobre la participación política de la población de origen dominicana, porque a fin de cuentas es en política donde se pueden obtener los cambios. El dominicano tiene una gran astucia a nivel político y no solo tanto en lo que acontece en su país, pero en la política que se practica en mi país. Yo soy neoyorquino, nací en la ciudad de Nueva York. Me siento muy orgulloso de una comunidad dominicana vibrante, participante políticamente en nuestro distrito, el distrito 13 de Washington Heights, Marble Hill, el Upper West Side y Harlem. Pero también me siento muy indignado, pues no recibimos una política digna de parte de nuestros políticos en nuestro distrito. Algo que es muy penoso, porque la comunidad dominicana está muy adentro de lo que es el empoderamiento de un Estado norteamericano, a través de su trabajo, a través de los estudios, a través de su participación política. Nosotros carecemos de un liderazgo político. La única manera que mi nombre no está en la boleta ahora en el 2020 por el distrito 13 es porque estoy trabajando en un proyecto de ley que vengo trabajando ya por 17 años, que es la ley sadroga, que beneficia a aquellos héroes y a aquellas personas que fueron afligidas por la contaminación después de los atentados. Después de los atentados del 11 de septiembre. Nuestra ley expira en el 2020 y los fondos ya están agotados. Contamos con 14 mil millones de dólares. Un gran logro para un proyecto de ley. Pero ahora lo vamos a hacer permanente. Vamos a hacer que la ley obtenga 90 mil millones de dólares. Entonces, yo no podía opacar ese sentimiento que hay a favor de los primeros que contestamos al llamado hacia la guerra al terror y enlactamos nuestra economía a nivel internacional una vez más. El ataque del 11 de septiembre no fue un ataque a Nueva York, fue un ataque a los Estados Unidos en su totalidad. Sí, alguien decía que Nueva York el corazón del mundo. Sí, la capital del mundo. Y por algo es, porque cualquier noticia en mi ciudad... Mucha gente de distintas nacionalidades, experiencias y demás. Exacto. Te voy a dar un buen ejemplo. Cualquier noticia a nivel mundial en mi ciudad es algo que va a llegar muy de adentro, porque hay un sector de cada persona que vive de cualquier parte de un país, vamos a poner Nigeria, Colombia, Jamaica, la República Dominicana, Puerto Rico. Existe un sector dentro de los cinco condados donde hay una población de esa parte del mundo. Entonces, cualquier noticia a nivel mundial es una noticia local en mi ciudad. Bueno, ayer anunciaba el presidente estadounidense su candidatura. Vuelve otra vez. Los demócratas, ¿cómo lo ve? Las posibilidades que tiene incluso con generar algún tipo de expectativas con gente joven o distinta. ¿Volverá Hillary Clinton? ¿Es la idea? O sea, ¿qué sabe usted como militante? Voy a ir a la pausa brevemente y regreso de una vez para continuar en esta conversación con Alex Sánchez. Gracias. Gracias.